Y novedosos productos con materiales tradicionales presentaron varios jóvenes empresarios como prototipo de negocio. Ellos ven con optimismo el mercado de la exportación para sus originales y novedosas ideas. La quinoa, el cacao, las telas, la joyería, entre otros, son productos peruanos que siguen atrayendo a los jóvenes para iniciar su negocio de la exportación. Cursan el último ciclo en el Instituto de Comercio Exterior de la Asociación de Exportadores, ADEX, y han sorprendido con sus ideas de negocio innovadoras como las bufandas de baby alpaca con motivos andinos. Los bordados son a manos por artesanos peruanos. Nos basamos en la cultura yacuchiana por sus colores, como pueden ver aquí, a nuestra modelo. Nos basamos por esa intensidad, ese arte que tienen ellos. Alumnos como Guadalupe han constituido sus propias empresas y los productos que están presentando han seguido todos los procesos de exportación. La gestión de productos alimenticios tienen las autorizaciones de VIGESA, tienen su GESAP implementado. Si tienen certificados, por ejemplo, los productos orgánicos, las certificaciones están dentro de su etiquetado y responden a... Es más, si es que en el momento alguno de ellos hace ventas ahora, van a tener que facturar. Tras participar en la décimo sexta edición del Feria ADEX, muchos de estos estudiantes continuarán con sus ideas de negocio. Yo creo que todas las personas que están acá en la feria es un logro para cada uno porque generalmente en ADEX son personas que la meta que tienen o la finalidad es salir empresarios y exportadores. Muchas personas que están acá actualmente lo que tienen lo van a seguir. Estados Unidos, Europa y Asia son los principales mercados a los que apuntan estos jóvenes emprendedores. Cuando egresen, la mayoría concretará su sueño de convertirse en grandes exportadores.